Bueno, y ahora tendrán que subir todos al escenario. Sí, señor. Van todos al escenario para levantar la Copa Bristol Sudamericana edición 2011. Ahora la va a tocar Pepe Rojas. Ayer cuando Reasco se quiso que sacaran la foto a los dos puntos, se rehusó. ¿Quién? Perdón, fue con Ulises de la Cruz. No la quería tocar por Cábal antes de tiempo. Exacto. Ahí está, Rojas maneja todo. Deja en espacio. Rivarola cerquita también porque hay mucho tiempo que está en la institución. Va a estar ahí en la foto. Con el resto de los compañeros, por supuesto, ¿no? Señoras y señores, así está entonces la consagración, el festejo. El momento cúlmine de una trayectoria corta por ahora, pero tan eficaz que permite soñar a los simpatizantes de la U, a este plantel y seguramente a su técnico. Está la impresión, y ojalá si sea y no nos equivoquemos, que todavía lo mejor está por venir, porque insistimos, ha sido corto, pero extraordinario el camino que desarrolló San Paolo y con estos jugadores. Parece increíble, es cierto lo que decís, Mariano, que todavía queda un largo camino por recorrer. Lo que parece increíble es que se pueda superar lo que jugó. Ha sido tan contundente, ha sido tan armónico, tan superior a los rivales, rivales de puste, eh, importantes. Los brasileños entre ellos, que esperar algo más de este equipo sería demasiado pretencioso. Y se puede, se puede porque hay mucha riqueza individual. Ahí está el campeón, premiado los fuegos, allí está el campeón, ahí está la copa, esa es la foto. Señoras y señores, la U consagrándose campeona, así está festejando. No es casualidad, este buen momento que está pasando el fútbol de Chile, ya hace un tiempo largo en algunos equipos. Pepe, y momento de selección, ahora la toca, ahora la toca Pepe. Ahora sí, ahora sí, la verdad que feliz por, feliz, feliz porque como se dio el partido, feliz por los compañeros, nada, ahora celebramos. Pepe, bueno, como jugador formado en la U, van a dar la vuelta, van a dar la vuelta. Pepe organiza todo, incluso el presidente acá le da instrucciones, no le hace caso a Pepe Rojas. A ver, con un hombre que fue clave para este trabajo, el profe Decio. Bueno, lo lograron finalmente. Sí, 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 estábamos muy ilusionados, un camino muy largo. Arrancamos el repechaje jugando con equipos acá de Chile, no estábamos clasificados directos. Los jugadores con una gana bárbaro, una voluntad impresionante, sacaron esto adelante. Mariano y Fernando también lo decían. Ya en el primer tiempo, como todos realizaban los ejercicios precompetitivos, hasta el arquero suplente. Sí, pasa que a veces nos ha pasado que hacemos cambios en el primer tiempo y tiene que estar preparado. Hacemos un poquitito más suave, por si hay algún cambio, pero tenemos que tener esa alternativa, me parece. Si nos quiere hablar el entrenador, seguramente después vamos a hablar. ¿Qué es lo que tiene Sampaoli? ¿Qué es lo que tiene este cuerpo técnico que ha logrado esto muy importante para Chile? Sampaoli, el equipo tiene a Sampaoli, que es un gran entrenador, tiene a Sebastián Beccasese, que es la mano derecha de Sampaoli, que es un entrenador, ya una realidad. Juntos hacen una dupla bárbara. La copa para él, ¿no? La chiquitita para él, de recuerdo, para el nene. Mi amor es él, y todo para él. ¿Cómo se llama? Se llama Felipe Martín. Gracias, felicitaciones. Gracias y saludos a todos. Muy bien, señores, momento de vuelta olímpica, momento que siempre es dificultoso para cualquier equipo, en cualquier lugar del mundo. Bueno, sobre todo en Sudamérica. Así se frenan, ante esa cabecera. Donde se ubica la barra los de abajo, Mariano, la más tradicional. Tan importante que tiene la U. Han traspasado la valla los jugadores. Así festeja, así festeja este plantel.